Pues mira, así lo hacía el PRI, es una práctica vieja, es una práctica que ya no tiene ninguna utilidad, así lo hacía el PRI, recordemos que en el año 2015, todavía con César Duarte en el gobierno, se sentían los todos poderosos y pensaban que la gente iba de la mano con ellos, y la verdad es que son las mismas prácticas, el PAN se convirtió en el PRI, es lo mismo, y eso definitivamente no consigue votos ni consigue simpatías, fíjate. Hasta desgasta, ¿no? Pues si llevara a los empleados del gobierno del estado a esos eventos. Mira, cuando Xochitl arrancó su precampaña, que lo hizo aquí en el Palenque de la Feria de Santa Rita, fueron puros empleados del estado y del municipio forzados a ir, me acuerdo que era 20 de noviembre, porque era día inhábil, y claro que la gente está molesta, imagínate, trabajan de 9 a 3 o de 8 a 2, o de 9 a 4, y todavía en las tardes que los traigan ahí tocando puertas en las casas, poniendo el voto a la gente por el PRI, es molesto para ellos. Y con cuotas, ¿cuántas casas tocaste? ¿Qué callas te corresponden? ¿Qué secciones? Y te lo digo con conocimiento de causa, porque muchos empleados del estado y del municipio nos lo comentan, oigan, me hacen ir en las tardes a fuerzas a recorrer colonias, a hacer un trabajo que no nos corresponde, y que no nos gusta, y que aparte, dicen, la gente rechaza las propuestas y las candidaturas del PRI, o sea, todavía aparte. Pero fíjate, en esta gira que hace Xochitl, hay lecturas muy interesantes. Más allá de que no tiene una utilidad electoral, te da lecturas muy claras. La primera, la llevas a Juárez, que es un municipio totalmente perdido para el PRI. ¿Cuál fue la justificación de llevarla a Juárez? No sé, yo no sé si le dijeron hoy en la capital, para que no les arruine la campaña. Engañarla, o sea, no la traen a la capital, que en teoría es el municipio más benevolente. No, no, con la mamá, que salen, que, no, deja tú, y con la mamá, que salen que Marco Bonilla, el presidente mejor evaluado a nivel nacional, cabrón. Y que Maru está en el top 3. En el top 3, claro. Yo mamé. A los chihuahuenses. Les preguntaron, yo creo que en el fraccionamiento, es más, ni en el fraccionamiento donde vive Maru, saldría con esa... Con ese tercer lugar. Te digo, son las mismas viejas prácticas. Ajá. Duarte hasta era presidenciable. Un año antes. Sí, claro. Y míralo en dónde está ahorita. No coincide con la realidad que la gente te dice en las calles, en sus casas. Cuando andas tocando puertas, colonia por colonia, ahí te das cuenta de la realidad y lo que la gente piensa. Y eso es lo que nos nutre, esa es nuestra mejor encuesta. Y luego la llevan a Camargo, fíjate, la llevan allá a Juárez. Oye, lo de Camargo sí fue una... O sea, a Juárez fue a perder el tiempo porque fue un evento con empleados de gobierno que los hicieron ir a fuerzas y con estructura, poca estructura que tiene allá. Juárez es de Morena 100% y no es de hoy. Es de hace 6 años y de hace 3 años. ¿Por qué? Porque Juárez ha sufrido una transformación importante gracias a los programas sociales del presidente, gracias al impacto económico. En Juárez hay mucho empleo, en Juárez se pagan menos impuestos, en Juárez el salario mínimo subió más que en ningún lado. Sí, sí, sí. Entonces ahí en Juárez la gente te dice soy de Morena en un 80, 90%. Ni siquiera es una cuestión de ahorita, una cuestión coyuntural. Juárez es de Morena. Y la llevas a Juárez que es un incipio perdido en donde yo me atrevo a decir que Morena va a ganar carro completo. Y luego se la llevan a Camargo. A querer asustar con el petate del muerto, que es lo mismo que está pasando ahorita con el tema de las pensiones. Sí. Ah, que también es muy bueno que hoy se votó, ¿no? El tema de las pensiones. Usted nos platicas eso, Lorenzo. Que se van a robar el agua, o sea, vienen tres años con el mismo discurso del agua, que es un discurso desactualizado, que es un tema que no está vigente en esa zona y en el Estado, que no es cierto que nadie se va a robar el agua. Oye, es buen punto. Mira, ahí te mandé. Ahí tienen la... Sí, pero sí, bueno, para rectificar cómo lo vendió la candidata para contrarrestar eso. Oye, pero esa cantareta lo trajeron desde el 2021. Es la segunda nota que te mandé desde el día de ayer. Es asustar con el petate del muerto de decirle... A ver, ellos miden la penetración que Morena ha tenido en los últimos años y quieren asustar a la gente. Es lo mismo. ¡Ay, es que le van a robar el dinero de las Afores a la gente! Ajá. ¡Mentira! ¡Ay, es que se van a robar el agua! Mentira. Es como antes, el PRI, decía el PRI en los ochentas, noventas. Es que si votan por otro partido se va a acabar el ejército, se va a acabar el Seguro Social. ¿Qué decían de Andrés Manuel? Es que si gana Morena vamos a estar como en Venezuela, vamos a estar como en Cuba, va a ser como Hugo Chávez. Oye, el dólar va a subir a 40. A ver, fíjate ese tema porque es muy bueno y tu presencia es súper importantísima. Tú fuiste delegada de Semarnat, obviamente tiene la congenación con agua. Pero fíjate lo que dice, defenderá el agua de Chihuahua y pedirá prórroga a Estados Unidos. En primer lugar, ¿de qué la defiende? En segundo, la prórroga a Estados Unidos. Se me hace complicadísimo, pero principalmente eso, contrarrestar las banderas. Oye, Manuel Maru Vázquez y Daniel Álvarez salieron con su campaña arrancando la del Senado con la de defenderse el agua. Todas estrategias esas, güey. ¿Por qué es asustar con el petate del muerto? No traen propuestas, no traen ideas y sobre todo no traen una penetración y una aceptación. Pero si tú contrastas la aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador en el Estado con la aceptación que tiene Maru, es abismal. Andrés Manuel López Obrador, incluida Chihuahua Capital, trae una aprobación del 70%. La gobernadora no llega ni al 50%. Por eso le quieren decir a la gente y meterle el miedo para que vote por ellos. Pero es una radiografía que se la venden los políticos de aquí a ella, ¿no? Pero lo más triste yo creo es exactamente eso. Que ni siquiera lo dice bien. No tiene conocimiento del tema. Dale la nota, por favor, Sammy. No tiene sustento lo que dice. Mira, porque la nota dice que durante la coalición del Frente de la Presidencia de la República el señor que defenderá el agua de Chihuahua y peregará la porruga al Estado. Es válido eso. No, 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 no. No sabe ni lo que está diciendo nadie. Queremos que se lleven el agua de Chihuahua. Nadie. Y nadie nos oponemos, al contrario, nos zumbamos todos en ese mismo sentido. Y hablando pues de candidatas, ¿quién va a tener más credenciales para saber de temas ambientales? La doctora Claudia. Y ve eso. También es una farsa lo que dijo ahí que miren lo que ha hecho el presidente, desapareció el fondo del Fandem. No es cierto lo del fondo. Es cierto. Ve las circunstancias en lo que pasó en Acapulco y eso. ¿Cómo entraron los recursos extraoficiales por Hacienda? Acapulco y eso es lo que yo creo que es más malo, ¿no? Ajá. Para los chihuahuenses. Yo creo que eso chill viene y cree, no sé a dónde cree que vino. Porque los chihuahuenses somos personas muy inteligentes. Muy informados. Así es. O sea, no nos van a asustar con lo mismo y ¿qué es? Tapar que no tiene propuestas, que es una mujer improvisada, que es una persona que no tiene conocimiento ni de los temas más básicos porque cualquier tema que aborde lo echa a perder. Así es. Entonces me dijeron, tú habla del agua, volvemos a... Asústalos, asústalos. Asústalos. Asústalos, asústalos. Y más esa zona. Asústalos con el agua. Y más esa zona. Porque eso nos pegó hace tres años. Diles mentiras. Eso fue. Nada más que piensan que son los tiempos pasados y no están midiendo lo que dice Miguel, que andan en las calles, andan en las calles. Sí. Y se percibe esa molestia que hay del gobierno del estado. Ajá. Que hay una...